Domingos de reflexión Habitantes, algo está cambiando Spotify está fundiendo a las discográficas Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo Google inutilizó a las páginas amarillas Airbnb está temorizando a los dueños de los hoteles WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular Las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados Los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices El email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando a los portales de contenido Tinder y similares quita mercado a las discotecas Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años Te sugiero que te arrepientes diariamente Para continuar en este juego Llamado vida Siempre yendo para adelante No porque detrás venga gente Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros Que nos lleva a ventaja ¿Qué opinan amigos? Buenas noches para todos Sean ustedes bienvenidos a escuchar esta grandiosa oportunidad En esta ocasión les habla Diana García Y les voy a contar acerca de Atomy Una compañía innovadora Que no requiere inversión No requiere costos mensuales No requiere compras obligatorias Te inscribes gratis Compras a precio preferencial Tú eliges qué vas a comprar Y cuándo lo vas a hacer Somos una compañía surcoreana Fundada hace 11 años Nos hemos expandido a 16 países Y en este momento tenemos otros 19 en preapertura En julio del 2020 Aperturamos China Y en los primeros 6 días de apertura Ingresaron 1.250.000 personas Cifra récord Que demuestra el potencial de nuestra compañía En 2019 Generamos 1.300 millones de dólares en ventas globales Tenemos dos divisiones de negocio La primera Es nuestra marca Atomy Que selecciona los mejores productos de cada país Y los distribuye en 5 continentes Por ejemplo El aceite de aguacate de México O luteína para nuestros ojos Fabricada en Japón Estos productos cumplen dos requisitos Alta calidad Y precio accesible La mejor relación Costo-beneficio del mercado La posibilidad de ir agregando productos De cada país al catálogo Es ilimitada Tenemos más de 400 productos Allí encontrarás alimentos Aseo personal Aseo para el hogar Ropa Ropa de cama Maquillaje Cuidado de la piel Cuidado de nuestra salud Juguetes Mascotas Entre otros Te brindamos Una plataforma educativa gratuita El Channel Atomy Allí puedes ingresar cuando quieras Y deseas aprender Atomy Te permite expandirte a 5 continentes Con dos tipos de personas Las primeras son los consumidores Se inscriben gratis Compran cuando quieren Pero no hacen el negocio Y el representante Quiere tomar acción Aprovechando que no tiene que invertir dinero Cada producto Tiene una cantidad de PBs asignados Por ejemplo El GIM 54.600 La vitamina C 7.800 O el Absolute 130.000 Más adelante Veremos qué sucede con estos puntos En otras empresas Los únicos que ganan Son los que están arriba Los demás llegan Invierten hasta mil dólares Hacen compras obligadas cada mes De productos que tal vez no necesitan Y al final Terminan perdiendo todo su dinero En Atomy Dedicamos los porcentajes más altos de comisión A quienes recién iniciamos en el negocio Tenemos un techo de ganancias Para evitar de esta forma Que una sola persona Se lleve el dinero de todos El dinero se reparte de manera justa Atomy suma cada día Los puntos generados a nivel mundial Y los divide entre las personas calificadas Para los cheques de ese día Esto significa que Atomy No se roba ningún punto El 70% de lo generado El 70% de lo generado Atomy lo reparten A través del siguiente plan de compensación Que queremos compartir contigo Por favor Ubícate en la silueta que dice tú Todo lo que tú consumas Te va a generar PIVs personales Que se te acumulan De por vida Una vez los haces Nadie te los borra Nunca se venden Nunca se vencen Perdón Y te acompañarán Para siempre Vas a tener dos equipos Equipo izquierdo Y equipo derecho Todo lo que tus equipos Construyan en cinco continentes A profundidad ilimitada Te beneficiará a ti Y cada que consuman Te van a generar puntos grupales Que vas a poder cobrar en dinero Entonces Cada persona Compra lo que quiera Para su hogar Y acumula PIVs personales De por vida Cuando tengas 10.000 PIVs personales Acumulados Y cada equipo Te genere 300.000 PIVs grupales Recibirás Un cheque De 20 dólares La oportunidad Es para hacer cheques diarios 20 dólares cada día Nos representan 500 dólares al mes Y con esta cifra Con seguridad Podemos vivir Más tranquilos Como los PIVs personales Nunca se borran Sí o sí Llegarás a 300.000 PIVs personales Y si cada equipo Te genera 300.000 grupales Recibirás Cheque de 60 dólares Llegaste a 700.000 PIVs personales Acumulados Y cada equipo Te generó 700.000 PIVs grupales Recibes 120 dólares Llegaste a 1.500.000 PIVs personales Acumulados Y cada equipo Te genera 1.500.000 PIVs grupales Recibes 240 dólares Por último Llegaste a 2.400.000 PIVs personales Acumulados Ahí pasa algo Maravilloso Y es que Sigues comprando Lo que quieres O necesitas Para tu hogar Pero en esta ocasión Lo vas a hacer De un ID Que esté Debajo de ti Es decir Un ID A profundidad Esos PIVs De tu compra Te van a subir Como grupales Para que los cobres En dinero Ganarás entonces Dinero por vivir Y estamos claros Que mientras tengamos vida Habrán gastos básicos Que cubrir Como la alimentación Nuestro aseo Y nuestra ropa Por ejemplo Compras en Atom Y cuando quieras Y convierte Tus gastos En ingresos Imagina Muchas personas Haciendo compras A profundidad Con este sistema Habrán PIVs Para todos Únicamente Necesitamos hacer El trabajo Puedes ganar Hasta 1200 dólares Diarios Una cifra Espectacular Teniendo en cuenta Que no requerimos Invertir Cada maestría Calificada Quincenalmente Se lleva Un porcentaje La primera Que tú y yo Podemos lograr Es Sales Master Se lleva Un 10% El otro 10% Atomi Lo divide Entre las 6 maestrías Restantes Es decir Que Atomi Le da Los mayores Porcentajes A los que recién Estamos empezando Este negocio Eso nos garantiza Sostenibilidad A largo plazo Como Sales Master Recibes Dos mil dólares Mensuales A tu cuenta Bancaria Y por única vez Te entregan Tres productos De nuestra Marca Atomi Como Diamond Master Generas Cuatro mil Dólares Mensuales Por única vez Recibes una Tablet Y tres productos De nuestra Marca Atomi Como Sharon Rose Master Generas Diez mil Dólares Mensuales Y por única vez Recibes Dos billetes De viaje Con gastos Pagos Y dos mil Dólares En efectivo Como Star Master Generas Veinte mil Dólares Al mes Por única vez Te entregan Cuatro billetes De viaje Con gastos Pagos Y diez mil Dólares En efectivo Como Royal Master Generas Cuarenta mil Dólares Mensuales Recibes Cuatro billetes De viaje Gastos Pagos Diez Noches 11 días Diez mil Dólares 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 En efectivo Por única vez Como Imperial Master Generas Cincuenta mil Dólares Cada mes Recibes Cuatro billetes De viaje Con gastos Pagos Te mejoran El auto De lujo Que te habían Asignado Diez mil Dólares Mensuales Cargados A una Tarjeta Te asignan Además Una oficina Con un asistente Personal Y en tu ceremonia De reconocimiento Nuestro fundador Hangill Park Sube al escenario Con un montacargas Como el que estamos Observando en la imagen Y ahí dentro Lleva un millón De dólares En efectivo Que te serán Entregados a ti Y con esta cifra Sí o sí Estamos asegurando El futuro económico De nuestra familia Atomy Es como una casa Lo construimos Paso a paso Ladrillo A ladrillo Y asimismo Con esa misma construcción Te brindará La estabilidad A futuro Que estás buscando Para tu familia Lo puedes heredar Además A tus hijos Nietos Y bisnietos En julio del 2020 Por ejemplo Abrimos en China Y en los primeros 60 minutos De apertura oficial Generamos 1.66 billones De dólares En ventas Una cifra Que realmente Nos habla Del potencial Que tenemos Como empresa Y en México Precisamente Durante la cuarentena Generamos 21 nuevas maestrías Lo que significa Que este negocio Independientemente De lo que suceda No va a parar Permítame ahora Mostrarte El futuro Más grande Que le hemos visto A una compañía Y es nuestra Plataforma De marcas Reconocidas Atomy Asa Lanzada En diciembre De 2019 Con 16.948 Productos Y servicios En la actualidad Tenemos 29.553 Es decir Que en 8 meses Hemos crecido En más de 12.000 Productos ¿Cuántos productos Crees que vamos A tener De aquí a 1 A 5 A 10 años? Definitivamente Nos convertiremos En la compañía Más grande De distribución Marcas como Samsung Philips Caterpillar LG Coca-Cola Michelin Pepsi Nescafé Microsoft Logitech Gileg Adidas Nike Entre otras Tantas marcas Que tú Y yo Conocemos Hacen parte De nuestra Atomy Asa Cada producto Nos da unos Pibis Por ejemplo La Coca-Cola De 2 litros Nos obtenemos 120 Pibis Llanta Michelin 20.000 Pibis O un set De cama 46.900 Pibis Además Tenemos servicios De restaurante Seguros Salón de belleza Agencia de viajes Y estaciones De combustible Un sistema De cultivos Orgánicos Que a futuro Se instalará En cada país Generando Más empleo Atomy Asa Y sus marcas Reconocidas Por ahora Únicamente Operan En Corea Del Sur Pero en un futuro Muy cercano Llegarán A cada uno De nuestros Países Definitivamente El orden De nuestro negocio Atomy Es construir Primero Independientemente De la cantidad De productos Que observamos Cada uno De nosotros Iniciamos Construyendo Con nuestra Marca Atomy El sistema De apoyo De la compañía Se basa En Academia Del Éxito Una vez al mes Vía YouTube One Day Seminar Una vez a la semana Vía YouTube Y este sistema De Zoom Que nos permite Sacarle el jugo A la tecnología Y aprender Más Sobre este sistema Atomy Te hacemos Esta cordial Invitación Para que ingreses A nuestras plataformas Y las puedas Conocer De primera mano Competimos Con otros sistemas De distribución Somos una tienda De comercio Electrónico Al igual Que Amazon Esta última Por ejemplo Generó 150 mil Millones De dólares En 2018 Mientras que El multinivel Generó 155 mil Millones De dólares Ese mismo Año Pero entonces ¿Por qué una tienda De comercio Electrónico Supera A toda una industria Como es el Multinivel? Básicamente Porque el comercio Electrónico No requiere Inversión Es de libre Consumo Tiene muchos Productos Y con él La plataforma Te puedes Expandir A cinco Continentes La empresa Se ahorra Muchos costos Operativos Pero el sistema Tiene un inconveniente No hay un control De calidad Estricto A cada Producto Y no posee Un sistema De fidelización El multinivel Se enfoca Demasiado En el negocio Es 90% 90% Negocio Y 10% Consumidores Es por eso Que el 95% De las personas Antes de dos años Ya han abandonado Esas compañías Y finalmente Pierden el dinero Que han invertido Y en una crisis Económica Como la que Estamos viviendo Los consumidores Tenemos que Reducir La cantidad De productos Que compramos O muchas veces Dejar de comprar Lo que Eso conlleva A que muchas Empresas Entren en quiebra Y tengan que Despedir a sus Empleados Mientras Los grandes Empresarios Continúan Aumentando Su fortuna Jeff Bezos El fundador De Amazon Es el hombre Más rico Del mundo ¿Qué crees Que pasaría Si él Compartiera Un 10% De su dinero Con los clientes De Amazon? Eso sería Espectacular Pero definitivamente Nunca va a pasar Atomy Al contrario Le da Un equilibrio A todos Los actores Al fabricante Le hace Control De calidad Detallado Le paga Lotes De producto Por adelantado Y se lleva Al producto A distribuirlo En los cinco Continentes Y a los Consumidores Nos hace Disfrutar Usando los Productos Y nos provee Una mejor Calidad de vida Además de Brindarnos Una estabilidad Haciéndonos Parte De la Ecuación Económica Este Sistema De distribución Entre fabricante Distribuidor Y consumidor Hace circular El dinero De la forma Más equitativa Posible Logrando Que el Consumidor En una Crisis Económica Como la Que estamos Viviendo Ahora No vea Su economía Afectada Bienvenidos A nuestra Familia Atomy Recuerde Que estamos Para ayudarlos En lo que Necesiten Y a partir De este Momento Vamos a Darle paso A nuestro Líder Alejandro Para que Podamos Resolver Todas las Inquietudes Que tengamos Al respecto Bienvenidos Los escuchamos Muchas Gracias Muy buenas Noches Para todos Un placer Saludarles Felicidades A nuestra Líder Diana Aquí en Colombia Por esa Maravillosa Presentación Vamos a Abrir Micrófonos Para solucionar Todas las Inquietudes Que ustedes Tengan Muy buenas Noches Los escuchamos Recuerden Que también Tenemos A su Disposición El chat De nuestro Zoom Los escuchamos Bienvenidos Bienvenidos Para las Personas Que están Aquí Por primera Vez Un abrazo Muy especial Bienvenidos Al equipo Cualquier Duda Cualquier Inquietud No dudes En Preguntar Recuerda Que eso Es como Una Piedrita En El Zapato Se Te Queda Y Se Te Queda Y No Te Deja Avanzar Siempre Te Va Incomodar Entonces Al Contrario Para Poder Avanzar Es Mejor Solucionar Esa Inquietud Mi Líder Jorge Muy Buenas Noches Buenas Noches Alejandro Y A la Líder Que acaba La Conferencia Y A todos Los Presentes Excelente La Verdad Es que Yo Estoy Muy Metido Como También En Las Cifras Pues De hecho Para Mí Sería Algo Que Es Punta De Lanza Pero Para Llegar A Eso Hay Que Trabajar Hay Que Trabajar Entonces Voy Digamos Monitoreando Cómo Hace Atomi Para Distribuir La Utilidad Total De Manera Equitativa Fantástico Mi Líder Fantástico Sabemos Que Tú Eres Un Ejemplo Para Todos Nosotros Porque Desde Que Llegaste No Has Dejado De Tomar Acción Un Solo Día Y Has Estado Siempre Conectado Al Sistema Y Pues Eso Nos Marca El Camino A Todos No Sé Si Por Acá Tenemos Alguna Inquietud Alguna Duda Un Aporte Bueno Por Acá Esteban Nos Dice En Argentina Todavía No Están Efectivamente Todavía No Fecha Exacta De Apertura No Te Podría Dar Sería Entre Comillas Pues Decirte Mentiras La idea No Es Entonces Fecha Exacta No Hay Pero Te voy A mostrar Con una Forma Real Listo Entonces Bueno Permítame Por aquí Abrir Mi ID Entonces Aquí Estamos En mi Estructura Hay Personas Que Dijeron Cuando Empezamos Nosotros No Mira Yo No Arranco Porque Es Que Atomy No Ha Llegado A Colombia Entonces Cuando Llegue Me Avisa Si Yo Arranco Perfecto No Pasa Nada Nosotros Seguimos Construyendo En En tu Caso Esteban La verdad Es que Yo hubiera Querido Tener una Oportunidad Como la Que tú Estás Teniendo Una Oportunidad De oro Porque Tú Arrancas Entre Los Primeros De Argentina Eso quiere Decir Que Si tomas Acción Toda 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 Va Estar De De Bajo Tuyo Ahorita Colombia Tiene Más De 180 Mil Personas Registradas Imagínate Si Todo Colombia Estuviera De Bajo Mío Esa 180 Mil Abajo Mío Hubiera Espectacular Pero Yo No Conocí Atomy Ni hace Dos Ni hace Tres Años Lo Conocí Hace Poco Menos De Un Año Si Y Te Voy A Mostrar Evidentemente No Hemos Ganado Dinero En Este Tiempo Porque Todavía El Sistema No Está Activo En Colombia Pero Mira Lo Que Sucede Mira Mira Todo Esto Si Si yo No Hiera Tomado Acción ¿Tú Crees Que Tendría Esa Estructura No Tendría Nada Entonces ¿Qué Pasa La Persona Que Para Que Ustedes Vean Lo Que Pasa Cuando Tú Tomas Acción Por Eso Es Un Negocio De Visión Si El Tiempo Pasa Rápido Hace Casi Un Año Las Personas Que Me Dijeron No Yo No Arranco Hasta Que Colombia No Empiece El Tiempo Pasó Rápido La Pregunta Es ¿Tú Crees Que Ese Año Pasó Y Esas Personas Ya Han Cambiado Su Tenemos Y Gracias A Eso Ya No Estamos Solos De hecho Cuando Empezamos Muchas Personas No Se Conectaban Al Zoom Había Uno O Dos Que Entraban Pero Finalizando Ya Cuando Estábamos Acabando La Presentación Entonces Así Nosotros Supiéramos Que Nadie Entraba Hacíamos La Presentación Porque Teníamos Claro Que Más Temprano Que Tarde Iba Haber Un Equipo Que De Estar Trabajando Y A veces Uno Se Pregunta Porque Uno Pasa Por Distintas Etapas Del Negocio Y En Una Etapa De Esas En Mi Casa Me Dijeron Mira No Haga Eso Usted Por Que Se Queda Hasta Tarde Estudiando Esa Cosa De Atomy Si Aún No Llega Usted No Sabe Si Eso Es Legal Muchas Cosas Gracias A Dios Yo Ere Que Sabía La Información Pero aún así te preguntas, ¿será que esto sí funciona? ¿Será que esto sí va a poder ser? ¿Será que todo lo que yo tengo proyectado en mi mente se va a volver realidad? Y te pones a pensar, a explorar otros caminos. Bueno, el empleo. Hace 50 años tenías un trozo de tierra, lo trabajabas y ya con eso construías economía y listo. Hace 20 años, si tenías una carrera profesional, una maestría, un doctorado, tú salías y cogías el mundo a dos manos porque una empresa te contrataba con contrato vitalicio, de por vida. Eso era fabuloso. A día de hoy, esas dos opciones que te acabo de mencionar ya no existen. Nos quedan contratos de un mes de duración, de tres, de seis meses, máximo de un año. Entonces quiere decir que en ese lapso de tiempo vuelves a quedar desempleado, a seguir pasando hojas de vida, currículum vitae a las empresas y pues imagínate, en el último mes de contrato ya no trabajamos tranquilos porque decimos y esto ya se acabó y qué tal yo no encuentre trabajo pronto y las cuentas, las facturas no dan espera. ¿Sí? Entonces, mirando esa parte, mirando los negocios tradicionales que a día de hoy hemos visto cómo muchos han tenido que cerrar, además de invertir en un negocio tradicional, tienes que estar ahí de domingo a domingo, ¿sí? En el primer año no vas a ganar mucho porque en la zona donde lo colocaste, lo estás dando a conocer. Y mirando todas estas opciones, pues llegué a la conclusión de que realmente no había nada mejor que Atomi. O sea, ¿qué más me podía a mí garantizar una estabilidad futuro para mi familia? Y en lo personal, darme a mí una jubilación, una pensión a largo plazo. La única garantía para mí es esta. Por eso no hay nada mejor que hacer que Atomi y pues una empresa legal que te pone todo en tus manos. Únicamente te dice, aprende y haz el trabajo. No tienes que invertir dinero. Únicamente eso. Y aquí estamos. Gracias a Dios, las dificultades iniciales, que seguro todas las tenemos cuando estamos en esa construcción, se van superando y vas construyendo un equipo poco a poco. Entonces, mi líder Esteban, la invitación es esa. Toma acción porque el tiempo pasa. La persona que a día de hoy te dice que no, que espera que llegue a Argentina, créeme que no tiene la visión desarrollada. Pero si tú tomas mi situación como ejemplo y empiezas a trabajar, la organización de Argentina más grande va a ser la tuya. Cuando te des cuenta, tu equipo va a estar expandido por todas las ciudades y provincias de Argentina, que sabemos, pues, es un país grandioso. Entonces, tienes una oportunidad de oro en tus manos. Yo tengo 27 años, entonces, imagínate lo que nos espera aquí a futuro. Lo importante es tomar acción. Por aquí, no sé si tenemos más, de pronto, alguna inquietud, alguna sugerencia. Bueno, creo que no. En dado caso, pues, también tenemos el. Bienvenida. Muy buenas noches. Te escuchamos. Mi líder Diana Ospina, desde Brasil. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo sí quiero dar un aporte a los que están acá de Argentina y es que se animen, se animen a construir su equipo porque ustedes acá cuentan con todas las herramientas y con una gran ventaja. Y es que allá en su país hablan español. Porque Alejandro sabe también el trabajo que estamos realizando acá y que conlleva a más esfuerzo porque nos enfrentamos a otra cultura, a otro idioma. Y aún así, estamos realizando el trabajo de construcción. Entonces, esa es mi invitación. A que conozcan la visión también y a que la transmitan en sus países para que puedan construir un equipo sólido a futuro. Así es, mi líder. Y de hecho, aprovecho para comentarles que mi líder Diana Ospina, en Brasil, está haciendo el proyecto de manera integral. Ella, pues, va a hacer las presentaciones en portugués, los entrenamientos. Entonces, nos espera un futuro grandioso, por supuesto. Ese empoderamiento y esa propiedad que ella está tomando sobre el negocio, aprovechando que, pues, tiene el conocimiento del portugués. Es algo admirable y es la invitación para todos nosotros en esta noche. Atrevernos a hacer las cosas, como decimos en Colombia. Tomar el toro por los cuernos. Nos apropiamos de nuestro negocio y lo hacemos porque lo hacemos. Entonces, algo muy importante. Si el negocio no requiere inversión, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que hacer? A ver, nosotros tenemos un plan de trabajo ya definido. Pero, por encima de todo, ¿sí? Por encima de seguir ese plan de trabajo. Bueno, permítanme por acá, mi líder Alexander Montes. Muy buenas noches. Bienvenido. Mi líder, no te escuchamos correctamente. Bueno, creo que no te escuchamos el audio. Entonces, mis líderes, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Sabemos que no hay que invertir. Más allá de seguir un plan de trabajo, ¿sí? Lo importante es que tú tengas la actitud y la voluntad para aprender a hacer las cosas. Sabemos que es fundamental al menos entrar una vez diariamente al Zoom para que podamos ir aprendiendo y, pues, resolviendo todas las inquietudes. El proyecto es muy grande y, por ende, pues, siempre habrán inquietudes y cositas que resolver, ¿sí? A partir de ahí, mis líderes, necesitas una fe inquebrantable en el negocio. Una fe inquebrantable en ti misma, en ti mismo, en lo que estás haciendo. Ya te hemos dado a conocer una información y creemos que es absolutamente innovadora. Así lo sentimos nosotros. Por eso estamos haciendo este maravilloso proyecto. Y la invitación es a que tú también empieces a desarrollarlo. Allá afuera, lo que va a poner a prueba tu voluntad son las otras personas. Porque te van a decir, no sirve, es una pirámide, allá roban. Y entonces, alguna persona me dijo eso. No, eso es una estafa. Yo le dije, pues, pero dime, ¿qué te puedo estafar yo si no te estoy pidiendo que inviertas ni un centavo? Evidentemente, después de una larga charla, esa persona, pues, llegó a la conclusión de que aquí había una oportunidad grande, que evidentemente no le podíamos estafar nada. Y esa persona se registró a día de hoy y está trabajando con nosotros. Entonces, necesitas tu fe. Porque en esos momentos difíciles que recibes un rechazo, recibes un no, en tu casa te van a decir que no lo hagas. Eso pone a prueba tu fe en el negocio. Y tu fe en ti mismo, porque a veces te hacen dudar. Y entonces tú dices, ¿será que yo sí soy capaz de hacer este negocio? ¿Será que esto sí es lo mío? Esa es la prueba que tú tienes que pasar. Principalmente eso. A todos los seres humanos nos duele que nos rechacen. A todos. No habrá uno que diga lo contrario. Si tú estás dispuesto a sobrepasar eso, vas a tener éxito en este negocio. Porque te vas a enfocar en trabajar con los líderes de negocio que también quieren trabajar. Porque es que así como allá afuera, hay personas que no valoran tu esfuerzo. Hay gente que sí lo valora y dice, oye, ese negocio es maravilloso. Regístrame ya porque quiero empezar. Y llegan a trabajar de inmediato. Puede ser, puede ser que esas personas no estén en tu círculo cercano. Amigos, familia, compañeros de estudio, de trabajo, etc. Puede ser. Puede ser que sean personas que nunca has visto, nunca has conocido, pero van a llegar a trabajar contigo. Entonces lo que tenemos es que estar preparados para eso. A partir de ahí, si yo soy constante y tengo disciplina, cambio las excusas por soluciones. Porque hay personas que dicen, es que no tengo tiempo. Pero después imagínate que uno las ve en Netflix, en videojuegos, haciendo tantas cosas. Entonces uno dice, oiga, si el ser humano, ese tiempo que dedica al entretenimiento, a los viajes y demás, de ese tiempo sacara un 10% y lo invirtiera en aprender a hacer este negocio y en trabajarlo día a día, ¿qué crees que pasaría? Automáticamente cambiaría su vida. Y esa es la invitación. Y por supuesto, buscar soluciones. Nosotros debemos siempre estar buscando soluciones. Porque allá afuera se presentan no solamente excusas, sino inconvenientes. Entonces aquí somos un solucionador de problemas. Alguien nos dijo, no, mira, no tengo el tema tecnológico. Entonces le dijimos, mira, vamos a hacer un guión de los productos, de lo básico del negocio, para que tú lo tengas, así sea en una hoja de papel, y puedas ir hablando con la gente, haciendo el negocio. Entonces, mis líderes, esto ya se nos está cerrando. La invitación es a que te conectes nuevamente. En 20 minutos vamos a tener otra presentación de negocio con invitados. Y vamos a tener un pequeño entrenamiento sobre los primeros pasos para arrancar este negocio. Un entrenamiento sencillo, pero que te va a dar las luces. Este negocio tiene una característica, es repetición de acciones todos los días. Por eso es que nosotros hacemos las presentaciones de negocio. Porque así es como tú puedes invitar a más personas a que, oye, simplemente es conectarte y escuchar. Si no te gusta, no pasa nada. Pero conéctate y escucha. Porque a veces a los seres humanos nos encanta juzgar aquello que no conocemos. Entonces, eso es lo que nosotros aquí vamos superando. Y te invitamos, en 20 minutos, recuerda, este negocio es una oportunidad de oro. Así que en 20 minutos, presentación, inducción inicial, super sencilla de cómo hacerlo. Lo importante es que tú tengas hambre. Hambre por surgir en la vida. Hambre por cambiar la situación actual en la que estás. Así como en su momento yo me dije a mí mismo, no voy a seguir así. Porque realmente ni en el empleo ni en ningún otro sitio veo un futuro estable para mi familia. Y a nivel personal, no vamos a ser jóvenes toda la vida. El tiempo pasa. Entonces, el momento es ahora. Recuerda, Colombia es la punta de lanza de toda Sudamérica y Centroamérica. Está México, después Colombia, después va a seguir Perú, Chile, Argentina y los demás países. Así que estás en una oportunidad de oro. En este Zoom que está terminando, estamos personas conectadas de Colombia, de Argentina, de Perú y de México. Es para que te des una idea que sí o sí vas a tener equipo en cada uno de estos países. Lo importante es que empieces a trabajar. Ten la voluntad de aprender y te aseguro que tu trabajo será recompensado en su justa medida. Mil bendiciones. Nos vemos en 20 minuticos. Y recuerda, regístrate con la persona que te invitó a esta reunión. Dale tus datos y le quiero empezar ya. Agrégame al grupo de Pioneros Atom en Telegram y hazme ese registro, por favor.